Señores, ¿trajeron lo que les pedí? Cizas. Frito. Señor. ¿Qué tienes para nosotros, por favor? Claro que sí. Y Germán, esto es un esfero, pero también es una cámara. Es un canacero. Bien. ¿Cómo funciona, Frito? Es irrisorio lo sencillo. Tú solamente tienes que oprimir y él graba. Perfecto. Muy bien. ¿Bulto de sal? Señor, sí, señor. ¿Qué nos traes en ese bello moletín? Claro que sí, Germán. El dinero. Ay, qué maravilla, de verdad. Aquí está el dinero, señora. Uy, parece de verdad. Ah, ¿es que era de mentiras? ¿Cómo así? ¿Usted quién robó? Ay, este desgraciado incurrió en el mundo de lámpara. Pero es que eso se veía venir hace rato. No, es de mentiras, los engañé. No. Ay, nunca desconfiamos de ti, ¿verdad? Bueno, Giovanni. Señor. ¿Qué tienes para nosotros? Germán, yo le juro que lo intenté, pero solo conseguí esto. Bueno, pues nos fuimos con eso porque qué más. Atención. Los quiero con los ojos bien abiertos. Muy atentos. Por favor, no quiero que nadie... ¡Pati! 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 ¡Ay, por favor! ¡Ay, putadito! ¡Qué fue, papi! ¡Ay, papi! ¿Y cuál es la zona T? La zona T es la zona del... ¡Travacaso! ¡Miren! ¡Ahí llegó! ¡Ay, papi! ¡Ahí llegó! ¡Oh! ¡Ahí llegó! ¡Empresionante! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Señora! ¿Me va a dejar solterona o qué? ¡Ay! ¡Oiga! ¡Tengan cuidado! ¡Que un deastos va a matar a alguien! No, pues la verdad la chica ni se inmutó Existen dos opciones, uno, la chica sabe que la estamos siguiendo Dos, la chica de verdad está fracturada ¡Sagrado rostro! ¿Será que esa chica de verdad se fracturó el coxecito en mil pedazos? ¡Cállela, esta! ¡Ese hijo de puerca se está haciendo! Yo no estaría tan locura Ah, no, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Pues mamita, yo sí hablé con Consil y él me dijo la verdad ¿Será? ¿Ustedes alguno ha dejado peleado con una tanderiana recha? ¡No! Entonces no digan tanta cochada ¡Esta es este hijo de puerca, mi Consil, me dijo la verdad! Señores, creo que no tenemos más opciones Debemos acudir al plan B ¿Al plan B? ¿Al plan B? Sí, señor Por favor, el macho, todo menos el plan B ¡Durro, orden, hermano! Cualquier cosa en la vida menos el plan B ¿Y cuál es el plan B? No tenemos ni idea Pero por eso tenemos tanta zozobra Hermancho, ¿cuál es el plan B? Sí, venga acá Tranquil El plan B es el siguiente